El vino en un barco de nombre extranjero, lo encontré en el puerto. Una noche fe, cuando el blanco faro sobre los veleros su beso de plata dejaba caer. Era hermoso rubio como la cerveza, su pecho tatuado con un corazón. Y en su voz amarga había la tristeza doliente y cansada del acordeón. Y ante dos copas de agua ardiente, sobre un manchado mostrador, él fue contándome entre dientes la vieja historia de su amor. Mira mi brazo, tatuado con este nombre de mujer. Es el recuerdo del pasado, que nunca más ha devolver. Ella me quiso y me ha olvidado, en cambio yo no la olvidé. Y para siempre iré marcado, con este nombre de mujer. Él se fue una tarde, con rumbo ignorado, en el mismo barco que lo trajo a mí. Pero entre mis labios, se dejó olvidado, un beso diamante, que yo le pedí. Errante lo busco por todos los puertos, a los marineros pregunto por él. Y nadie me dice, si está vivo o muerto, y sigo en mi duda, buscándolo fiel. Y voy sangrando lentamente, de mostrador en mostrador. Ante una copa de agua ardiente, donde se ahoga mi dolor. Mira su nombre, tatuado en la caricia de mi piel. A fuego leento lo he marcado, y para siempre iré con él. Quizá ya tú me has olvidado, en cambio yo no te olvidé. Y hasta que no te haya encontrado, sin descansar te buscaré. Escúchame, marinero, y dime, ¿qué sabes de él? Era gallardo y altanero, y era más rubio que la miel. Mira su nombre de extranjero, escrito aquí, sobre mi piel. Si te lo encuentras, marinero, dile que yo muero por él. Gracias. 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 Gracias.